Pijos, Cayetanos, ¿cómo se llama esta estética en tu país? Más de 2 billones de reproducciones en TikTok en todo hashtag relacionado con el All Money Aesthetic. La estética que muestra que has heredado una gran fortuna y vives una vida lujosa sin demostrarlo explícitamente. ¿Por qué nos ha dado ahora por esto? ¿Y qué sentido tiene en una sociedad cada vez más desigual? ¿Cuáles son las claves de esto del dinero viejo? ¿Y por qué a algunas personas les atrae tanto? Hoy aquí lo investigamos en el Dr. Underground. Ponte cómodo, querido amigo, porque empezamos ya. Hello, peña, ¿qué tal estáis? Muchas novedades capilares y de Illumination. Por fin tenemos una iluminación, un ambiente más acogedor aquí atrás. No tenía ni idea de cómo iluminarlo. Di con la tecla y me compré la mítica tira esa de LEDs con colores de ambiente. ¿Qué os parece? Decídmelo en comentarios. Bueno, hoy vamos a hablar del Old Money porque lo vemos por todas partes. El otro día ya estuvimos hablando del coquet y como hay puntos en los que se tocan, pensé que esta sería la oportunidad perfecta para desarrollar el Aesthetic referido a la riqueza heredada. No los nuevos ricos, queridos amigos, porque de la logomanía ya hemos hablado en vídeos previos. Como siempre en la cajita de información vais a tener varios vídeos que os van a servir como combinación. Old Money quiere decir dinero viejo, literalmente. Por esto de que generación tras generación tu familia ha ido heredando la fortuna que a día de hoy tú cosechas. Y tu intención no es precisamente ir alardeando del dinero que tienes. Por eso, a lo largo de este vídeo vamos a utilizar el término lujo silencioso. Este Aesthetic surge como imitación, como ensalzamiento, como romantización de esto de tener mucho dinero por parte de tu familia. Todos los términos que utilizamos en moda tienen un trasfondo histórico y cultural. Por tanto, quien se supone es Nuevo Rico, de la noche a la mañana, va a apostar por una estética muchísimo más recargada. Mientras que el que pertenece a este Aesthetic del Old Money, ya sea de forma real o simplemente porque te guste, que te apasione este rollo y apuestes por el Old Money Aesthetic, vas a utilizar una vestimenta que tira más hacia lo elegante, entre comillas. De nuevo os digo, manteniendo las tradiciones, las normas clásicas del vestir. En fin, pulcritud, castidad también son clave aquí. ¿Qué personajes en la cultura pop tenemos dentro de este Aesthetic, de esta categoría? Blair Waldorf, The Gossip Girl. Ya sé que voy a hacer referencias un poco viejunas, porque de esta serie hace ya más tiempo que el casco rete, pero es que la estoy viendo, ¿sí? Chicos y chicas, la estoy viendo. Yo voy con retardo, no veo series, pero cuando me da veo series más antiguas que la Tana. Es un despropósito de arriba, abajo y de derecha e izquierda, pero extremadamente entretenida y a nivel estético es súper interesante. Entonces, como está en Netflix, pues oye, ahí lo tengo a mano. Y como también quiero hacer un vídeo de Taylor Momsen, pues yo como buena estudiosa y bien manda, pues me la estoy viendo. A ver qué secuencia ahí. Otro personaje que también entra dentro de este Aesthetic Old Money es Charlotte York, de Sexo Nueva York. Y si tenéis también propuestas de personajes de la cultura pop, decídmelo en comentarios. ¿Y qué personaje de la cultura pop también estaría encuadrado dentro de Old Money? No necesariamente por romantización o por ficción, sino porque realmente se trataba de una persona que pertenecía a la nobleza. Lady Di, el eje central de Old Money y la fascinación hacia esta estética se centra en desear con todas tus fuerzas pertenecer a una clase casi noble. Y digo casi porque el fin último es ser ese algo que por nacimiento no se te ha otorgado. Tu linaje determina el estatus. Y en Estados Unidos, pues claro, esta fascinación llega porque tus ancestros solo pueden remontarse hasta hace relativamente poco. Idealizan y romantizan hasta el extremo todo lo que tenga que ver con la nobleza europea. Esto lo hemos visto a lo ancho y largo de la cinematografía yankee. Princesa por sorpresa, por poneros uno de los mil ejemplos. Disney siempre nos ha transmitido ese afán por convertirnos en princesas, algo que jamás podríamos alcanzar ya que directamente no hemos nacido nobles. Pero sí parecerlo o sí movernos quizás en esas esferas con la esperanza de casarnos con un noble. No hay nada más peliculero que el típico o típicado nadie que se convirtió en rey o reina. Por cierto, si te gusta el Doctor Underground no dudes ni un segundo en ir corriendo al botoncito de suscribir, activar la campanita y así te enterarás de todo lo que se cuece aquí con la Maritere. Vídeos jueves y domingos, quitando fechas señaladas y tal, porque este año justo nos coincide nochebuena y fin de año en domingos. Así que ya veré yo cómo recalculo la cuestión. ¿Ya te has suscrito? Venga, seguimos con el vídeo. Culturalmente y socialmente, y en Navidad nos va a pasar a muchos, siempre se ha ensalzado el aspecto limpio, arreglado. ¿No os ha pasado alguna vez de llevar un chándal? Un chándal así, pero con rollito. En los últimos años como que llevar chándal ya no se relaciona únicamente con hacer deporte. ¿Pero no os ha pasado que os han dicho ¿Pero vas a ir así o qué pasa? ¿Que te vas a correr una maratón o algo? ¿Que vamos a dar un paseo? Bueno, socialmente se ha premiado el aspecto adinerado o el buen aspecto, siempre relacionado con lo clásico, con las líneas limpias, los chicos que se pongan camisa y pantalón de pinza, que las chicas llevemos vestiditos, ropita ceñidita. Por supuesto nos referimos a normas, concepciones, roles perpetuados en Occidente. Tenemos que simplificar las cosas porque es a donde va dirigido este contenido. Pero daremos lugar a esas otras concepciones estéticas de otros países del mundo en un vídeo que quiero preparar para el futuro. Decidme en comentarios si tenéis ganas de verlo. Creí conveniente hacer un inciso en este vídeo, una pequeña sección, en la que hablásemos y debatiésemos acerca de la concepción histórica, esta que tenemos tan arraigada y tan grabada a fuego, de relacionar la pobreza con el desarreglo, con lo desaliñado, incluso a veces con lo sucio. ¿Por qué ocurre esto, queridos amigos? En los últimos años ha habido varias estéticas en torno a la riqueza, como el normcore, aspecto y estilo de Bill Gates, por ejemplo. Al final lo hacemos inconscientemente. Incluso cuando estamos hablando de una estética que se supone es de los verdaderos ricos, entre comillas, también estamos hablando de una estética que tiende al minimalismo, a ser más limpio, ¿me entendéis? Cuando una persona de alto estatus, incluso en el mundo de la moda en general, que siempre se apuesta obviamente por aquellas cosas encuadradas dentro del mercado de lujo, gran parte es donde está el parné, se utilizan términos como homeless chick, siempre se hace como este jueguito de palabras de venga, vamos a jugar a parecer pobres. La concepción social tiende a pensar que las personas menos pudientes lucen un aspecto poco fresco y desaliñado. Tendemos a juzgar instantáneamente el estatus socioeconómico de las personas por su aspecto físico y estético. El afán por imitar una estética que evoca una riqueza endémica compite con temas sociales de absoluta vigencia. El 44,1% de la población española, por poneros un ejemplo que me toca a mí de cerca, que también podéis hablar del caso de vuestros países, vuestras regiones de origen, en la actualidad se encuentra en una posición similar a la que ocupaban sus progenitores cuando estos tenían 16 años. Más de 10 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. El 53% de la riqueza está en manos del 10% más rico. Hablemos de la teoría de la ventana rota. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Stanford en los años 60 para poner a prueba esta teoría llevó a colocar dos coches similares en un barrio pobre y otro rico, concretamente en el Bronx y otro en una zona buena de California. Y con el tiempo, en el barrio pobre, el coche acabó totalmente desvencijado, mientras que el coche en el barrio rico permaneció intacto. Pero el plot twist viene cuando estos investigadores rompieron un cristal del coche que estaba en el barrio rico y poco después acabó igual de desvencijado que el que habían dejado en el barrio pobre. ¿Qué nos demuestra esto, queridos amigos? Un coche desvencijado transmite sensación de abandono, deterioro y negligencia. O sea, rompe nuestras normas de coexistencia como si de repente no hubiesen leyes ni normas sociales. Es un círculo vicioso. Si no se cuida algo por parte de las instituciones, paulatinamente las personas, independientemente de su estatus, irán tratándolo como algo que no importa. Los ayuntamientos suelen poner más atención y dinero en zonas buenas porque han de mantener ese estatus del que estamos hablando. Voy a poner aquí alguna que otra noticia. Y estoy convencida de que donde vivís también ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, esta teoría también se podría extrapolar a las personas. Se entiende que alguien que transmite desarreglo, probablemente todo lo que está a su alrededor, también está en malas condiciones. Claro, una persona que no tiene acceso a esos bienes, a esos servicios, muchos de ellos de primera necesidad, porque aquí, aparte de hablar de este nivel social por debajo del umbral de la pobreza, hablamos también de personas que incluso cobrando un sueldo, se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. Y esto es algo que está ocurriendo en muchos países en la actualidad, en concreto en España. Esto es algo de rigurosa actualidad. Es muy importante que cuando hablamos de pobreza, no solo nos refiramos a países empobrecidos, sino también a aquellos que de cara a la galería son bollantes, pero esconden tristes realidades. Os dejo un par de documentales que he visto recientemente sobre niños que viven en la pobreza en Inglaterra y Estados Unidos, que son familias que incluso tienen trabajo o han tenido un trabajo, una casa y ahora mismo se ven en una situación de absoluta necesidad. De verdad, son muy interesantes y van a ser muy ilustrativos respecto a este tema. Os lo dejo en la cajita de información. El contrapunto es que, en general, en el mundo de la moda, en grandes ediciones como puede ser Vogue, siempre se abraza y ensalza la riqueza, el poderío y no tenemos más que darnos un paseo por las páginas de Vogue, puesto que, obviamente, son estos los que meten el parné para que esta revista Edición Papel siga subsistiendo, incluso en su edición online. Claro, vemos anuncios de Rolex, de vacaciones en villas de lujo. Nos es absolutamente inalcanzable. Entonces, claro, en el mundo de la moda tenemos como esta dualidad todo el rato. Nos dan una de cal y siete de arena. Pero luego, al final, lo que prevalece y lo que nos transmiten es precisamente la romantización y el ensalzamiento de este poderío, de esta riqueza y de este tipo de estética en definitiva. El all money y, en general, una estética y estilo de vida pudiente están siempre perpetuados de forma directa o indirecta en el mundo de la moda. Y si se trata de una estética más relajada, como hemos indicado antes, siempre se apela en los titulares a que es un homeless chick enfatizando como esa performance de jugar a parecer descuidado. Y en cuanto que hacen esto y publican artículos de Kate Middleton, de la familia real, de cómo imitar su apariencia, cómo parecer, cómo tener este traje, cómo tener este vestido, cómo intentar ser esto, de esta forma se perpetúa esto del all money aesthetic. No es que ya sea una tendencia en TikTok con millones y millones de visitas y de búsquedas. Es que esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Si visitamos la revista Hola, no hay publicación, yo creo, que ensalce más este tipo de aesthetic. O sea, siempre estos shootings que se hacen en estas casas de ensueño con estas columnas y todo esto tan clásicorro y tan peripuesto. Ay, no, Maritere, pero es que es una ensoñación, es un poco como jugar con la performance. En ese caso me parece perfecto, pero es que lo que subyace, el trasfondo, es el que es y no hay vuelta de hoja. En definitiva, y parafraseando a la psicóloga de moda, Shakay Laforbes Bell, estudios han demostrado que las personas que viven en lugares con mayor inequidad financiera buscan en mayor medida términos relacionados con artículos de lujo online. Las personas probablemente usan esta tendencia para proporcionarse estima, validación e inclusión en una era en la que entrar en clases socioeconómicas más altas es más complicado que nunca. Además, algunos estudios conectan ese lujo silencioso con aquellos que tienen una actitud relativa al valor económico del objeto, a diferencia de aquellos que tienen una actitud relativa a su valor social. Estas personas ajustan su comportamiento incluyendo su estilo para ser aceptados por el grupo mientras que los que prestan atención al valor económico les importa menos la opinión ajena. Se enfocan más en el hedonismo y ser únicos y preferirán el estético old money como artículos de lujo silencioso que no son populares y les ayudan a mostrar sus creencias individuales, actitudes y gustos. Por estas razones, y una vez más, apuntamos que se supone que el que de verdad tiene dinero no intenta demostrarlo continuamente. Aún así, lo que subyace es lo que es, queridos amigos. Bueno, ¿y cuáles son las claves, Maritere, de esto de la elegancia y del old money aesthetic? Marcas como Chanel, Ralph Lauren, Lacoste han perpetuado este tipo de estética. A ver, igual actualmente, en el ejemplo de Lacoste es que han renovado su imagen y tal, porque ya se estaba quedando un poco entre las bolillas de Alcanfor. Hablemos de los trajes o prendas a medida. El hecho de que te hicieran un traje a medida hace muchos años era señal clara de que eras una persona pudiente. El goal último de los grandes mafiosos, por ejemplo, en esto que se ha perpetuado con el cine a lo largo de los años, en Norteamérica era tener el primer traje italiano hecho a medida. Es señal de estatus y en el siglo XX forma parte de ese imaginario de la zona business de cualquier ciudad donde se corta el bacalao, básicamente. En la estructura vertical de las empresas, los trajes establecen ese estatus que transmite sobriedad al mismo tiempo que elegancia. Y para las mujeres fue una manera de transmitir seriedad en nuestra emancipación laboral a partir de los 80, el llamado power dressing, que ya hemos tratado en un vídeo previo. Por eso, pinzas, solapas, forros, los tejidos de calidad se relacionan directamente con la elegancia, porque son parte de esto del mundo de los trajes. También incluimos aquí los trajes de tweed con falda de Coco Chanel, que también están extremadamente relacionados con esto de Old Money Aesthetic. Yo creo que Coco Chanel, en general, se concibe como ese Old Money Aesthetic. Fijaos, las perlas han formado parte esencial y fundamental de este tipo de estética, de esto que se relaciona con lo sofisticado, lo elegante, lo clásico. Y las perlas, fijaos, son creadas por las ostras de forma natural. Cuando les entra un cuerpo extraño, las van cubriendo de nacar poco a poco y se acaba formando esta especie de pelotica. En la Antigua China se utilizaban como regalo a emperadores y emperatrices porque se pensaba que eran lágrimas de dragón. Fijaos qué poético. Ya en la Antigua Roma se utilizaban para transmitir riqueza, poderío, pero concretamente en el Renacimiento, cuando se utilizan como accesorio combinado con estos trajes majestuosos, evocando toda esta sofisticación, toda esta elegancia. Pero ya yendo al cuide la cuestión, ¿en qué momento entran en esta cultura pop, entran en este imaginario del Old Money Aesthetic de la mano de Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes o Breakfast at Tiffany's? Con este famoso look de moño alto, con las perlas alrededor del cuello. Accesorio que también Coco Chanel personalmente llevaba continuamente. Y además, Coco Chanel llevaba las perlas industriales. Esta moderna manera de cultivar las perlas que hacía que fueran muchísimo más baratas. Esto fue gracias al invento de Kokichi Miki Moto, que ideó una manera de cultivarlas de forma artificial, lo cual abarató los costes. Y ya combinado con unos looks un poquito más dentro del coquete, haciendo que fuesen un poquito más atrevidos, esto fue de la mano de Karl Lagerfeld, en sus años de director creativo de Chanel, para los curiosos. Tenemos todo el tema de peletería, el pañuelo Carré o pañuelo de Hermes, que es un pañuelo de seda, un cuadrito de 90 por 90, que es el mítico pañuelo también, que tiene también esos estampados de cadeneta. Un clásico donde lo haya, que abuela no ha llevado este pañuelo a misa los domingos. Tenemos los looks de tenis. Lógicamente vamos a relacionar este estético con los contextos en los que se mueve esta gente. Pues los partidos de tenis, ¿por qué se relaciona tan fuertemente con Lacoste? Porque fue René Lacoste, tenista, el que fundó esta marca. La vestimenta de hípica, el montar a caballo. Es carísimo tener un caballo y mantenerlo, así que todo lo que tenga que ver con esto también a nivel estético, pues está relacionado con el All Mania Esthetic, el look de barco, los míticos náuticos. No sé cómo llamáis en vuestro país a este tipo de calzado. En España también se llaman castellanos. Bueno, y se suele relacionar con un tipo de estética aquí que se llama estética de Cayetanos o de Pijos y tal, o sea, gente con dinero, que suele llevar este tipo de prendas. ¿Por qué se relaciona con el mundo de los barcos? Porque primero, un barco es muy caro, segundo, atracarlo en el puerto es carísimo, mantenerlo y tenerlo limpio. Más caro todavía, o sea, que es que un barco no lo tiene cualquier persona. Además, lo curioso aquí es que tú los náuticos no los llevas porque te vas a ir corriendo a tu barco, que también los que estén cerca de una zona de mar. Si llevas unos náuticos en Madrid, pues lógicamente los llevas por pura estética, porque te gusta llevar estos náuticos. Y en general, pues vemos a personas de esta estética vistiéndolos. Los guantes también son una clave importante estética del Old Mania Esthetic. Empezaron a llevarse como puro ornamento y algo simbólico en el siglo XIII. Y, por supuesto, datan de la era antigua, pero nos referimos a ellos como el signo de poder y nobleza a partir de este siglo. También tenemos muchísimos rasgos del Dark Academia. ¿Por qué? Por cierto, este ascetic también lo hemos analizado. Porque el Dark Academia está muy relacionado con esto de los internados. Algo que se recoge muy bien en la obra de J.K. Rowling, Harry Potter. Hogwarts no es otra cosa que un calco de un internado en Inglaterra, que son centros educativos muy caros, donde suelen ir jóvenes de buenas familias. Y son centros educativos con unas normas muy estrictas de vestimenta, etcétera. Entonces, algunos rasgos del Dark Academia tienen mucho que ver con el Old Money Aesthetic. Y en cuanto a esto del concepto de la sobriedad, el recatamiento, en las esferas pudientes se valora la imagen que das a los demás continuamente. Ya que las redes sociales, no las redes sociales virtuales, sino las redes sociales, las personas con las que te mueves, esa burbuja en la que estás, eso debe permanecer intacto e inamovible. Incluso en las parejas que te echas y todo. Eso es perpetuar continuamente que el dinero llame al dinero. Esto conlleva una actitud y espíritu recatado socialmente. Para las mujeres es importante guardar una etiqueta y la forma en la que transmitimos esa fidelidad, ese compromiso. Lady Di se enfrentó a todo esto porque se supone que debía cumplir con una estricta etiqueta no solamente en su forma de vestir, sino en su forma de actuar. Y ella prefirió desafiar esas normas y llevar la vida que ella quería llevar y darle a sus hijos la vida que quería darles. Por ejemplo, no teniendo a una institutriz con ellos todo el rato o, por ejemplo, ella vistiendo escotes o vestidos demasiado cortos en algunos eventos simplemente porque le apetecía. Entonces, Lady Di, la verdad es que muy badas esta persona. Esto también está muy relacionado con estos preceptos religiosos, no es todo el recatamiento, la castida, bla, bla, bla. Esto de ir tapahita y lo pongo entre comillas porque es que odio decirlo así pero es que es tal cual. Y el Old Money pues tiene mucho que ver con esto. A diferencia del Coquette, como hemos dicho antes, que es un poquito más atrevido. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece esto del Old Money a estético? ¿Os gusta? No dudéis ni un segundo en apoyar este contenido que me ayuda una barbaridad dejando tu comentario y tu like y ya si quieres dar la vuelta de tuerca puedes apoyar a través de Patreon desde 4€ al mes Paypal para propinas puntuales y nos vemos muy pronto en la próxima entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!